¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? A solo hora y media de la ciudad de Guatemala nos venimos a encontrar con Callalá. Es un lugar súper hermoso. Yo sé que bastantes personas, pues a lo mejor ya conocen este lugar, pero la verdad yo no lo conocía. Y me vine a dar gusto acá, conociendo este lugar. Está súper, súper lindo. El día está súper precioso. Y ahorita vamos para Antiguo Guatemala. Así es que sigue con nosotros. Somos Caminos y Sabor de mi Tierra. ¿Qué pasó, mi gente? De Caminos y Sabor de mi Tierra. Y ahora sí, a comenzar otra aventura. La vamos a comenzar saliendo de Callalá, ya rumbo a Antiguo Guatemala. Pasamos acá, tomaron una fotografía, caminaron un momentito, pero ya ahorita Antiguo Guatemala nos espera. Pero también quería comentarles, la razón por la que ando acá es porque la familia de mi hermano, muy amablemente, pues me dio la invitación, me invitaron y pues me han traído a conocer. La verdad, yo no conocí esta zona. Antiguo Guatemala fui cuando estaba muy pequeño, pero ahorita lo vamos a ir a reconocer de nuevo. Así es que muchas gracias a mi hermano y a su familia por la invitación. Vamos a tener fotografías familiares para que vean de qué es cierto. Este, el chino no quiere salir, pero mi modo, se va a joder. Pero, hey, gracias por acompañarme en estas aventuras. Soy JC El Pelonde y Nueva Aventura, para ustedes. ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? Y sí, como lo prometido deuda, estamos en Antiguo Guatemala. Así es que, en este momento nos encontramos en un Airbnb, que mi cuñada y su familia, su hermana Nayanzi, muchas gracias. Ana Nayanzi fue la que patrocinó aquí mi, bueno, que me andan patrocinando. Entonces, le agradezco un montón. Gracias por todo. No quiere salir en cámara, lo siento, pero bueno. ¡Hey! Estamos aquí en Antiguo Guatemala. Estamos en un Airbnb súper chivo, a muy buen precio. Me da pena hasta decirlo, pero esto Airbnb tiene mucho mejor precio que en El Salvador. Y eso hay que decirlo y mi modo, no lo voy a callar. Pero, ¡hey! Vamos a ir a caminar. Vamos a ir a sacar imágenes para ustedes. Hermanos Chapines, muchas gracias por habernos recibido en su bello país. El país de la eterna primavera. Es en Guatemala. Así es que, en otro momento, nos seguimos viendo con muchas más imágenes. ¡Hey! Pues sí, ¡hey! Sí, ya vamos a ir a caminar un rato, pero quería mostrarles esta belleza de clima. Vean esto. No sé si logran ver a lo lejos ese volcán. Una tormenta. Vamos a ver si logramos agarrar. Vean eso. Una tormenta al horizonte, rodeado de puras montañas. El típico clima excelente que tiene nuestro país vecino, Guatemala. Por eso le llaman el país de la eterna primavera. Quería mostrarles. Este lugar es el Airbnb donde nos estamos quedando. Así es que, bueno, ya habiéndole mostrado esto. Vamos a ir a ver si pegamos una caminadita. Es más, esperemos que no nos agarre el agua. Ahí está Beto, ahí ve. Sacando las respectivas imágenes también. Así es que... Así es que, bueno. Estamos en Antiguo Guatemala, gente. Nos venimos a la edición Caminos y Sabores de Centroamérica. Esta es la segunda. Recuerden, ya hay un video de San Lorenzo Valle en Honduras. Y ahora, pues, mi segundo video que logro salir del país. Aquí, en la hermana República de Guatemala. Así es que... Hey, si tiene cheros chapines, por favor, compártales. Díganle que anda un salvadoreño admirando mucho su país. Gracias. Wow. Y esa es pura piedra, mira. Hay ahí la sobrina con la cuñada posando frente a un monumento de acá de Antiguo Guatemala. Sí, ya nos agarró la oscuridad. Pero aún así, yo creo que podemos observar esta arquitectura. No tengo los datos de la edad de esta arquitectura. Pero créame, esto no es para nada del siglo XIX. Porque, acuérdense que esta ciudad ha sido sacudida por muchos terremotos durante su existencia. Y para que esas estructuras estén totalmente de pie, es porque tienen cimientos muy profundos. Bueno, no quiero hacer un video demasiado largo. Pero sí quiero compartir con todos mis suscriptores este tipo de contenido de lo que es la cultura de... Bueno, la cultura y la palabra lo dice. La antigüedad de esta ciudad que se ha mantenido por los... Al pasar de las décadas y si no me equivoco, los siglos. Sí, venimos. Y llegamos. Wow. Hey, qué chivo está el ambiente acá en el antiguo Guatemala de noche. Súper chivo. El clima está perfecto. Pero qué clima más delicioso. Yo no sé si es la época del año. No sé si es por... La verdad no tengo idea. Lo único que sé es que el clima está delicioso. Lugares de los más grandes en artesanías. Qué bárbaro. Qué bárbaro, qué bárbaro. Si usted quiere identificar la cultura de un pueblo, solamente tiene que venir a Antiguo Guatemala y créame. Aquí lo va a lograr. Porque hay de todo. Este es un mercado de artesanías. Qué bárbaro. Estamos debatiendo en que cuál otra. Bueno, yo llevo la Che Guevara y esos señores calvos que están ahí arriba. Están comprando cerveza artesanal. Mira, hay pila de gente. Ah, no. Miren. Miren la cerveza que llevo yo. ¿Cómo se llama? Es Inde, es Inde, pero es una IPA. Es una IPA. Bueno, esas tres. Para probar el chile. Bueno, a probar cervecita. ¿Cuál va a agarrar usted esta? A la unicipo para la leche. ¿Ah? Lo que caiga usted. Sí, sí, sí. Sin compromisos. Bueno, la puedo ver esta para allá, ¿verdad? Sí, sí. Vaya, ahora sí. Vamos a hacer la prueba. La pinchazo de Chepe tiene cuánto? 8.2. 8 mil. Esta tiene... ¿5 puntos qué, digo? 5.2. 6.2. O sea que yo tengo la más suave, pero bueno, a probarla. Es la más suave. Vaya, Betío. Vaya, Chepe. Salud. Probando cerveza artesanal aquí en Antiguo Guatemala. ¿Lo crees? Vamos a ver. Es justamente lo que yo me esperaba. Un sabor... Café... Un sabor bastante, bastante, este... Con bastantes notas de café. 8.2... 8.2... Tiene aquí... 8.2... 8.2 y la madre. Esta apenas tiene 5.2. Bueno, yo quiero probar esa. 8.2. Es exactamente lo que yo me imaginaba. Un sabor intenso. Con bastantes notas de café. Es una cosa bien buena. Bien, bien, bien. Está bien deliciosa. Está riquísima. A pesar de que tiene 8.2... Deliciosa. Las notas de café... Las notas de café son bastante, bastante relevantes en cuanto al sabor. En el sabor intenso. Como dijo mi amigo Agustín Anaya de Burbank, California. Apolos al poder. Muchas gracias, señor. Adiós. Para un canal de YouTube, por si lo quiere ver. Se llama Caminos y Sabores de mi tierra. Del Salvador. Ok. Gracias. Bueno, tenía que hacer la propaganda. Ey, qué rica está esta cerveza, de verdad. Saben qué interesante que en esta venta de artesanías nos podemos dar cuenta. Antes más me acaban de ahí de informar de que aquí usted puede encontrar vestimentas típicas de una gran cantidad de aldeas alrededor de la República de Guatemala. Pues bastante interesante porque cada quien que conoce su cultura puede venir acá y buscar su propia artesanía y pues encontrar la verdad. Así es que la verdad es que es súper buena onda habernos venido a encontrar un lugar bastante bonito aquí en Antigua. Bueno, y como en muchos lugares yo creo que me pasaría días y días y días y muchísimo tiempo tratando de grabar y de sacar contenido de lugares hermosos como lo es este. Así es que no voy a sacar imágenes así tan largas, pero sí voy a tratar de sacar bastante esencia de lo que tiene este lugar, Antigua Guatemala. Súper buena onda. No lo conocía, ahora lo conozco y me da un gustazo, me da un gustazo conocerlo y llevar bonitos recuerdos para subirlos ahí en nuestro canal de YouTube. Así es que... Estamos en la plaza central. No te acuerdo, es un fotocalitario aquí en ese acuario. Adelante joven, te le damos el pregunte. Esas son tostadas típicas de acá de Antiguo Guatemala. No, es normal. ¿De toparle o tres cuantos de elote? ¿Elote que tiene? Elote, blanco, con leche, con chocolate. Con chocolate, regale mire. Con chocolate, con chocolate. Bien. Se ven buenos. Maravilloso. Estamos hablando de comida típica, típica de acá de Antiguo Guatemala. Yo ahorita me voy a pedir algo. Vamos a ver. ¿Qué? ¿Qué es eso? Este grito no hay otro de masa. ¿Qué es eso? Arroz en leche con chocolate. Arroz en leche con chocolate. Arroz en leche con chocolate, mire. Vaya, tome. Ay, gracias. Sí, vamos a probar. Bueno. Estamos a punto de probar. Una tostay, pero está pesada. Está buena. Bueno. Está buena. rica tostadas usted le hace a su gusto rico y ahora pues si nos encontramos nada más ni nada menos que en el parque central de antiguo guatemala viendo que es una vida nocturna bastante movida con bastante acción y ya hemos pasado por restaurantes de todo tipo hemos pasado por cafeterías bueno no quiero no es que esté haciendo el comercial pero hemos pasado por un Starbucks que nos han dado el dato de que es el mejor Starbucks de centroamérica la verdad viéndolo es muy muy posible que si lo sea por lo que se ve pero bueno y ahorita nos encontramos en el parque central de antiguo guatemala como siempre bueno voy a sacar un poco más de imágenes pues está oscuro yo sé y no es mucho lo que se puede observar pero vamos a traer más imágenes probablemente mañana vamos a un mirador donde se ve la ciudad de antiguo guatemala desde un ángulo de bastante altura así es que mañana vamos a seguir trayendo muchas imágenes para ustedes pero ahorita los dejo con lo que es pues me imaginaría yo la catedral metropolitana de lo que un día fue la capital de la república de guatemala en ese caso antiguo guatemala ahí lo tienen como ven toda esta zona está llena de portales de portales calles empedradas la verdad han sabido mantener me recuerda un poco a Suchitoto pero en una escala muchísimo muchísimo más grande la verdad muchísimo más grande me recuerda a la ciudad de Suchitoto y bueno aquí tengo un mejor ángulo de la iglesia vean déjenme decirles que la temperatura en este lugar es simple sencillamente espectacular no está helado no es caliente es ya es no más perfecta parque central de antiguo guatemala y seguimos con más imágenes para ustedes después de un momento una cerveza nacional de antiguo guatemala vean eso está deliciosa pruébenla le va a gustar con más imágenes con más imágenes de antiguo guatemala con más imágenes ¡Gracias! ¡Felicidades! Y es el segundo día aquí en la ciudad de Antigua, Guatemala. Está siendo un día lindísimo y la verdad que da gusto caminar por acá. Desde muy temprano son las 9 y 15 de la mañana. Pero ya todos los negocios están súper activos. El turismo, esto aquí es impresionante de verdad. Vean, quiero mostrarles el famoso arco. Yo le hice muchas fotografías. Muchas personas vienen a visitar este lugar desde El Salvador. Pero yo no había venido. Así es que tenía que conocerlo. Aquí vamos a entrar al mercado de artesanías donde anduve anoche. Ah, bueno. Vamos a ir allá primero, creo yo. Porque allá va el Chepe. Ya lo vi. No se pierde. Anda con una camisa fosforescente. El Chepe no se pierde en una camisa fosforescente. Lo traigo desde hace como dos kilómetros allá. ¿Qué onda, Don Chepe? Feliz cumpleaños, cuñada. Esta es la cumpleañera. Saludos. Y ahí está, miren, esta cosita preciosa. Mi sobrinita, mirenla, ¿eh? Hola. 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 Vamos. La vamos a hacer youtubera. Diga. Matios. ¿Cuánto, mamá? Dígalo. Tengo la nena chiquita que habla bien, pero va a venir. Matios. Diga. Matios. Dígalo. Dígalo. ¿Cómo se dice? Matios. Ah, pues no le vamos a comprar las muñecas. ¿Cuándo te quedo ya? Te van a llevar las muñecas. Apúrate, ve. Quiero ir las muñecas. Diga Matios. Matios. No, pero no. Más fuerte, más fuerte, más fuerte. Tu regalo. Llevalo. Matios, tía. Matios. 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 ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos? Amigas y amigos de Caminos y Sabores de mi tierra Aquí andamos de nuevo, seguimos disfrutando de la ciudad de Antiguo Guatemala Y bueno, ya casi es hora de salida, de regreso para El Salvador Pero antes quisimos visitar lo que le llaman acá el Parque de la Cruz Parece que es un lugar muy bonito Luego nos dirigimos a almorzar algo y luego agarramos camino ya para El Salvador Y por eso quise hacer un video de esto también Para tener la aventura completa y disfrutarla por completo Así es que, bueno, el camino continúa de aquí a El Salvador Nos esperan aproximadamente 5 o 6 horas de camino Pero les voy a mostrar unas imágenes muy bonitas de la ciudad de Antiguo Guatemala Desde una altura bastante considerable Y bueno, después del almuercito vamos a un lugar que dicen que es muy famoso Acá en Antiguo Guatemala para los chicharroncitos y luego de camino Así es que, gracias por estar con nosotros Gracias por suscribirse al canal Y gracias por el apoyo recibido de todos mis suscriptores Vamos creciendo poco a poco, JC el Pelón Ahí estamos Ahí estamos Chau Chau ¡Suscríbete!